Escápate del calor con una limonada conquista, que está elaborada con pepino, limón y chaya. Si los más atrevidos pueden pedirla con chile habanero. Bueno amigos, ya vamos a la mitad de nuestro recorrido por aquí de Isamal. Es tiempo de refrescarnos y comer algo delicioso. Así que me recomendaron el restaurante La Conquista, que se encuentra aquí cerquita, sobre la calle 30. Así que acompáñame a conocerlo. Ya hemos cruzado la calle, es solamente seguir por la calle 30 hasta llegar a la antigua estación de trenes. Ahí enfrentito se encuentra el restaurante La Conquista. ¿Ya ven? ¿Qué rápido llegamos al restaurante La Conquista? ¿Vamos? Oh, mire que sorprendente. Aún conservan algunos muebles de la época de oro, de las casas de Isamal. Han conservado el recibidor como una antigua casa de antaño. Tiene muebles propios de la época y muchos detalles que te harán recordar viejos tiempos. Enormes palapas colocadas en el patio interior fueron instaladas para resguardar a sus comensales y mantener un ambiente de frescura mientras degustan sus alimentos. El lugar está lleno de plantas verdes, creando una sensación de bienestar y comodidad. Este restaurante aún conserva el delicioso sabor de la comida tradicional yucateca. Elaborando una gran variedad de platillos únicos, típicos de la región, que no podrás degustar en otro lugar. Uno de sus platillos más solicitados es el chile iscatíc relleno de carne molida sazonada. Tienes que venir a probarlos sí o sí, te va a encantar. Y si lo acompañas con su bebida más solicitada, que es la limonada conquista, una mezcla de chaya con limón y pepino lo convierten en la pareja perfecta, deleitando a tu paladar. Para el que busca algo más tradicional, carne asada a la yucateca. Su personal te brinda la mejor atención y te hacen sentir como de la familia. Así que tu estancia en este lugar será reconfortante y te garantizamos que volverás a elegir este lugar. Deliciosas tortillas hechas a mano para complementar tus platillos. Esto es muy yucateco. Porque la calidez de la gastronomía yucateca te espera en el restaurante La Conquista. La cochinita, todo, el de coro, la alegría, la tortillita hecha nada. Los jóvenes que nos atienden, que nos aguantaron, nos tomaron fotos, que nos consintieron desde que llegamos. Todo en realidad nos invita a volver. El lugar es lindo. Definitivamente. El del recibidor es bonito. Que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su testimonio. Gracias. Gracias por ver el video.